Vamos a comenzar con la vuelta número 13 Para eso vamos a buscar el medio punto que se encuentra arriba de cualquiera de los abanicos Por ejemplo este Y vamos a picar Vamos a tomar el color nuevo Lo traemos hacia adelante Y ahí vamos a hacer 3 cadenitas 1, 2 y 3 Muy bien Esas 3 cadenitas van a ser la primer vareta de esta vuelta Ahora Vamos a saltear el punto que sigue Y en el siguiente vamos a picar Y vamos a hacer 2 varetas 1 En el mismo lugar 2 Luego hacemos 1 cadenita Y en el mismo lugar Vamos a volver a hacer 2 varetas De esta manera Vamos a hacer Un nuevo abanico Compuesto de 2 varetas Cadenita 2 varetas Y este es el motivo de esta vuelta Entonces ahora para continuar Vamos a hacer la vareta solita Dejamos un punto Y en el siguiente Picamos Y hacemos la vareta Vamos a hacer el abanico Dejamos un punto Y en el siguiente Picamos Y hacemos 2 varetas 1 cadenita Y 2 varetas Otra vez Y ahí tenemos 2 motivos hechos Vamos a hacer Un tercer motivo Dejamos un punto Vamos al siguiente Y hacemos Una vareta Dejamos otro punto Y en el siguiente Picamos Y hacemos Las 2 varetas 1 2 Cadenita Y en el mismo lugar Otra vez 2 varetas Y terminamos El tercer motivo Vamos a hacer Toda la vuelta De esta manera Muy bien Ya y toda la vuelta Y me falta Y me falta El último motivo Dejo un espacio Dejo este espacio Y en este Hago el abaniquito De 2 varetas Cadenita 2 varetas Una vez que complete El último motivo Busco La tercera cadenita Desde abajo Hacia arriba 1 2 Y en la tercera Cierro Con un deslizado Ajusto Y corto Como siempre Saco la aguita Para adelante Y ahí Terminé La vuelta Número 13 ¡Gracias! Música ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina